Hola mis queridos alumnos de noveno grado, bienvenidos a su clase de matemática. Espere en Dios y se encuentre con bien. Este día vamos a estudiar el tema factorización de diferencia de cuadrados. Para que entiendan mejor este tema vamos a resolver unos ejemplos. Acá tenemos x al cuadrado menos 16. Como nos dice la fórmula tenemos que buscar dos números, elevarlos al cuadrado y acá vamos a obtener dicha respuesta. Colocamos entre paréntesis y buscamos algo que elevarlo al cuadrado nos de x al cuadrado. En este caso solo colocamos x y lo elevamos. Y vamos a obtener este resultado. Colocamos el signo menos y necesitamos un número que al elevarlo al cuadrado nos de 16. En este caso vamos a colocar el número 4. Y lo elevamos siempre al cuadrado. 4 al cuadrado es igual a 16. Como pueden observar siempre debo de escribir un número o una letra y elevarlo y me tiene que dar como resultado lo que nos da la ecuación. Para la respuesta lo único que voy a hacer es colocar entre paréntesis el primer resultado que obtuve menos el segundo resultado, cerrar paréntesis y abro paréntesis de nuevo. Y vuelvo a colocar el primer resultado y vuelvo a colocar el primer resultado, pero en esta vez le vamos a cambiar de signo. Ya no va a tener signo menos sino que signo más. Y colocamos el segundo número, que en este caso es 4. Como pueden observar nada más voy a escribir las dos respuestas en el primer paréntesis con un signo negativo y en el segundo paréntesis con un signo positivo. Y esta sería mi respuesta del primer ejemplo. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Acá tenemos x al cuadrado menos 9. Lo que hicimos en el primer ejemplo es elevar x así al cuadrado, colocar el signo menos y buscamos un número que al elevarlo al cuadrado nos dé como resultado 9. En este caso ya sabemos que es el número 3. 3 elevado al cuadrado es igual al 9. Colocamos el signo igual y colocamos x menos el segundo término que es 3. Y en el siguiente paréntesis vamos a escribir lo mismo pero con signo positivo. x más 3. Y este es el resultado que nos dio en el ejemplo número 2. Vamos a ver un tercer ejemplo. Acá ya tenemos un número más grande. En este caso debemos de buscar un número que al elevarlo al cuadrado nos dé 225. Pueden usar su calculadora para buscar qué número es. Acá tenemos que es el número 15. 15 al cuadrado es igual a 225. Colocamos el signo menos y buscamos un número que al elevarlo al cuadrado nos dé 9x al cuadrado. En este caso es 3x. Y lo elevamos. 3x al cuadrado es igual a 9x al cuadrado. Colocamos el signo igual y entre paréntesis vamos a describir lo de la primera respuesta menos el segundo término que lo encontramos acá de la segunda respuesta. Y en el segundo paréntesis vamos a escribir los mismos números pero con signo diferente. Y es así como nos queda la respuesta de nuestro tercer ejemplo. Ahora vamos a realizar un cuarto ejemplo para que les quede bien claro este tema. Como pueden observar acá cambió y ya no está elevado al cuadrado sino que está a la cuarta. Y siempre tenemos que buscar un número que al elevarlo nos dé al cuadrado siempre pero que nos dé a la cuarta. En este caso al elevar 2 al cuadrado es igual a 4. Colocamos la letra y y necesito que me dé a la cuarta. Por lo tanto coloco un número 2, elevo la y y lo elevamos al cuadrado. Ustedes saben que en la multiplicación sumamos los exponentes. Por lo tanto 2 al cuadrado es igual a 4 y 2 más 2 es igual a 4. Así que acá tenemos la respuesta. Colocamos el signo menos y un número que al elevarlo al cuadrado me dé 36, perdón. En este caso es 6. Pero como tiene la letra x, colocamos la letra x y lo elevamos. Nuestra respuesta quedaría 2y al cuadrado menos 6x. Y en el siguiente paréntesis vamos a colocar lo mismo, 2y al cuadrado más 6x. Recuerden que acá le vamos a cambiar el signo. En el primer paréntesis va con signo negativo y en el segundo paréntesis va con signo positivo. Está muy fácil y en su libro de matemática van a encontrar estos ejercicios en la página 44. Y van a realizar nada más los primeros 5 ejercicios. Espero sus evidencias de las clases y también espero que hayan entendido y si no cualquier duda me pueden escribir o llamar a mi chat personal. Que Dios me los bendiga.